Cambiemos de tema porque hoy es jueves de todo bebé y todos sabemos que tomar fotografías de los niños puede ser todo un desafío. Mi compañera Vanessa Bernal platicó con expertos y nos dice cuál es la mejor manera de tomarlas en todo bebé. Es muy lindo tener recuerdos de cada etapa de tu vida y la de tu bebé. Por eso consultamos a la fotógrafa profesional Mary Stone y aquí tenemos sus recomendaciones. Cuando se toman fotos de bebés o niños pequeños es esencial contar con ayuda. El asistente debe de estar detrás de la persona que toma la foto y tiene que hacer lo posible por llamar la atención del bebé con cualquier tipo de sonaja o juguete musical. También puede cantarle una canción familiar que lo haga sonreír. El bebé debe de estar sentado en el piso con almohadas para sostenerlo o en su portabebé. También puede estar sobre un sofá. Cubrir el área con una manta grande de un solo color para que sirva de fondo. Esto ayuda a no distraer y que el bebé hace lo más importante en la foto. Trata de poner esto frente a una pared blanca o de un solo color. Si es necesario mover algún mueble chico tapando los enchufes con las almohadas o con los cojines. Coordinar los colores de la manta con la ropa del bebé siempre en tonos pasteles. También se puede poner al bebé desnudo o con solo su pañal o alguna cosa para taparlo, un pañuelo o una ropa de baño. Al tomar la foto debe hacerse al mismo nivel del bebé. Sentándose en el piso es lo mejor. Tomar la foto con flash y siempre de cerca, dejando un poco de fondo alrededor con su osito o muñeco preferido. Siempre preparar todo antes y tenerlo listo esperando el momento cuando el bebé está de buen humor. Generalmente después de dormir la siesta. Y ahora a tomar las fotografías. Muy buena suerte. Si tienen más preguntas pueden enviarlas a social arroba todobebe.com Recuerda que estamos para ayudarte a disfrutar todos los aspectos de la maternidad. En todobebe.com puedes encontrar estos y otros consejos de estilo de vida que te serán de mucha utilidad. No lo olvides.